El ciudadano presente de la república nos había prometido que esta semana, que este viernes, habría avances en el caso de Ciro Gómez Leiva. Hoy fue la mañanera en el palacio del ayuntamiento. Claudia Chemban fue la anfitriona. El subsecretario de Seguridad Pública, el nuevo, el general Rodríguez Bucio, solo dio datos que ya sabemos. Que hay dos detenidos y que el asunto lo trae la fiscalía. Nada nuevo. Ahí iba a quedar todo. Pero alguien le pregunta más adelante al presidente y el presidente dijo que este asunto no se va a quedar ahí. Con doce detenidos y que en su gobierno están planteando ya mecanismos, reformas para que las personas que cooperen con información, o sea, los presuntos delincuentes, puedan tener consideraciones en sus penas. O sea, está diciendo que estos doce detenidos hablen y que digan quién les dio el dinero, para qué, y que pueda cuadrar este asunto como un atentado contra el A4T. No conoce el presidente que ese mecanismo ya existe en la delincuencia organizada. Alguien le debe decir, AMBLO busca llegar con los autores intelectuales, y yo creo que todos queremos eso. ¿Quién dio el dinero? Porque todo esto comenta se hace pagando. Saber con qué propósito, por qué lo hicieron. No descartamos ninguna hipótesis, hay que analizarlo todo. Comentó, y ahí coincidimos con el presidente. Pero ese es un trabajo de la fiscalía. Hay que dejarlo que lo hagan bien. Hasta este momento lo han hecho bien. Agregó que el ataque al periodista Ciro Gómez Leiva fue para desestabilizar al país. Un acto de sabotaje, como el metro. Eso del metro lo digo yo. Y su versión que podría haber sido hecho por el conservadurismo. ¿Por qué van sobre un periodista famoso que además tiene diferencias con nosotros en buena lid? Como suele suceder en las libertades. Cuando hay democracia, no hay pensamiento único, se tiene que garantizar el derecho a disentir. Pero ya, dijo el presidente, dar un paso de esos para crear una sospecha de que el gobierno está promoviendo la represión, que está silenciando a las voces opositoras, todo eso ya son palabras mayores. Y aquí agregó, yo no descarto que el conservadurismo haga eso. Bueno, lo han hecho históricamente golpes de estado, destituyen, reprimen, o sea, no estoy inventando nada. Señor presidente, con todo respeto, México no es Perú. Con todo respeto, México es México y aún con muchas broncas, aún tenemos instituciones democráticas sólidas. ¿Tendrá usted pruebas para hablar así? Lo que es evidente que esos comentarios, esas declaraciones suyas, presionan de alguna manera, a la fiscalía de la ciudad, que la cuya autonomía está severamente cuestionada, ya lo vimos con el caso de la ministra Esquivel Mosa, que lo resolvieron en menos de una semana, con las cosas que ya supimos. Parece que están generando un ambiente para que las cosas cuadren y venga de algún lugar y que digan yo tengo la razón. Es preocupante y patético que se piense así, con todo respeto. Sin embargo, vamos a dejar que sea la fiscalía la que haga su trabajo y nos diga qué sucedió, por qué atacaron al periodista Ciro Gómez Leiva.